Recientemente Lidia Lozano dio una gran noticia a sus compañeros. Mediaset ha decidido que los colaboradores de Sálvame sean los elegidos para presentar las campanadas que darán paso al cambio de año 2017 a 2018. En esta ocasión Jorge Javier Vázquez no estará en la Puerta del Sol como hizo en el año 2009 a 2010 con Belén Esteban y de 2011 a 2012 con Isabel Pantoja y Kiko Rivera, sino que las vivirá desde Plató en un programa especial que emitirá Telecinco. La cúpula ha desvelado que serán cinco las personas que gozarán de este privilegio y Belén Esteban ya ha anunciado que no será una de ellas. La princesa del pueblo confiesa que fue una experiencia increíble para ella pero que quiere ceder su puesto a otro compañero para que pueda disfrutar de tan importante momento, mi puesto en el balcón, lo he hablado, quiero que lo ocupe en mi lugar algún compañero que viva esa experiencia en mi lugar, porque es una experiencia maravillosa, dijo ella misma.